Les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto de la ciudad de Chichigalpa del país Nicaragua. En esta ocasión vamos a hacer el análisis estructural de una armadura, como se muestra acá en la figura, una armadura 2D. Vamos a realizar el ejercicio planteado en el libro de Hebeler, octava edición. Vamos a referirnos al problema 3.3-12. Entonces nos dice, determine la fuerza en cada elemento de la armadura, indique si los elementos están en tensión o en compresión. Suponga que todos los elementos están conectados mediante articulaciones. Nos está diciendo que AG, la distancia AG, es igual a GF y que estos a su vez son iguales a FE y a ED. Nos dan las cargas que se muestran acá en la figura, 4 kN, 8 kN, 8, 8 y 4 kN. Nos está diciendo que está articulada. Para realizar este ejercicio vamos a auxiliarnos del programa Excel para hacer los cálculos correspondientes. Aplicaremos lo que es el método de los nudos. Tenemos por acá entonces la hojita. Vemos aquí la sercha, ¿verdad? O la armadura que se nos muestra en la figura. Y vemos por acá las reacciones. Tenemos una reacción de A en X debido a que aquí es una articulación. Tenemos una reacción de A en Y. Y acá en este caso, como es un rodillo, solo tenemos una articulación en Y nada más. Vamos a calcular las reacciones. Decimos entonces, sumatoria de la fuerza en X es igual a cero, tomando en consideración que son positivas las que van en el sentido hacia la derecha. Como no hay ninguna fuerza en X actuando, deducimos entonces que la reacción de A en X, esta que tenemos por acá, es igual a cero kN. Luego hacemos sumatoria de momentos. No podemos hacer todavía sumatoria de fuerzas en Y porque tendríamos dos incógnitas. Tendríamos A Y y D Y. Por lo tanto, vamos a realizar lo que es la sumatoria de los momentos igual a cero, tomando como positivo los que van en sentido horario. Esto es convencional. Ustedes pueden tomar también los positivos en sentido antihorario. Es lo mismo al final. Entonces tomamos en sentido horario los positivos. ¿Qué es lo que tenemos? Esta de acá, como estoy haciendo momento en esta articulación A, esta fuerza no me hace momento. ¿Por qué? Porque no hay un brazo de palanca. Entonces coincide propiamente con la articulación, con el eje articulado. Por lo tanto, no tenemos momento acá. Esta fuerza sí me hace un momento en sentido hacia acá. Porque yo estoy soltando esto. Estoy haciendo el momento por acá. Entonces suelto esto como que este rodillo no existe. Y esta fuerza me la hace girar la armadura en sentido horario. Por lo tanto, vamos a tener los 8 kilonewton multiplicado por su brazo. En este caso el brazo va a ser 2. Aquí vamos a tener 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque se supone que si estos 4 elementos nos decía que son iguales a G, G, F, FE y ED son iguales. Por lo tanto, esto acá es la mitad. Como aquí tengo 4, la mitad es 2. Por lo tanto, tendría 8 por 2. Luego esta de igual forma me la hace girar en sentido horario. Tendría más 8 también positivo porque estamos asumiendo que los de sentido horario son positivos. 8 por su brazo de palanca que tendríamos 4 hasta el punto A. Luego tengo esta fuerza que tengo por acá. 8 kilonewton. ¿Lo multiplico por cuánto? Igual aquí tengo 2 más 4 serían 6 su brazo de palanca. 8 por 6. Y esta otra también me hace momento en sentido horario. Por lo tanto, de igual forma es positivo. 4 por la sumatoria de los 4 metros más los 4 metros. En total tenemos 8 metros. Por lo tanto, sería 4 por 8. Luego tendría esta reacción. ¿Esta reacción hacia dónde me la hace girar? Me la hace girar en este sentido, hacia acá. En sentido antihorario. Por lo tanto, es negativa. DY multiplicado por cuánto? Por su brazo que sería 8 hasta el punto A. Y esto es igual a 0. De aquí entonces, esto que tenemos para acá. Esta parte que está negativa la pasemos a hacer 0 positiva. Y tendríamos toda esta operación igual a la reacción de Y por 8. De aquí entonces de Y vale 228 entre 8. ¿Por qué? Porque si hacemos toda esta operación, 8 por 2 más 8 por 4 más 8 por 6 más 4 por 8 nos va a dar 128. Podemos verla por acá. 8 por 2 más 8 por 4 más 8 por 6 más 4 por 8. Y eso nos da 128. Ya comprobamos que nos da 128. Luego, DY por 8 igual a 128. Este 8 que está multiplicando me pasa a dividir al otro lado. Por lo tanto, vamos a dividir 128 entre 8. Y nos da una reacción de 16 kilonewton. Ahora sí, como ya conozco una de las fuerzas verticales, puedo conocer la otra. Ya conozco esta. Puedo conocer a Y. Hago sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Tomando como positiva las que van hacia arriba en este caso. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener, en este caso, ¿verdad? ¿Cuántas fuerzas de 4? Tengo una, dos. Dos fuerzas de 4. Estas van hacia abajo, por lo tanto son negativas. Menos 2 por 4. De 8 tengo 3. Una, dos, tres. Y también van hacia abajo. Por lo tanto, negativo 3 por 8. Y esta que va hacia arriba, 16, que fue la que encontré anteriormente. Esta también la sumo que va hacia arriba. Más AY. Esto es igual a 0. De aquí despejo entonces, que AY, ¿verdad? AY, toda esta parte la paso hacia el lado de 0. ¿Qué voy a tener? Este negativo me pasaría positivo 2 por 4. Este negativo me pasaría positivo 3 por 8. Y este 16 positivo me pasaría a negativo menos 16. Vamos a comprobar que nos da ese valor. Vamos a tener 2 por 4 más 3 por 8 menos 16. ¿Cuánto tenemos? 16 kilonewton también. Desde luego que las reacciones tienen que ser iguales. Porque si ustedes logran ver acá, la armadura es simétrica. Y las fuerzas también son simétricas. Por lo tanto, las reacciones me tienen que dar iguales. Está comprobado ahí que dan iguales. Voy a determinar este ángulo. Porque al momento que yo haga el equilibrio de los nudos, tengo que ir conociendo cuánto es este ángulo que tengo por acá. Para hacer el equilibrio de fuerza en este punto. Que vamos a iniciar con el punto A. ¿Por qué iniciamos con el punto A? Porque es donde hay más fuerza. Aquí recordemos que teníamos dos reacciones. Aquí solamente una. ¿Cuánta fuerza estoy actuando? Una, dos, tres. Aunque esta sea cero. Y aquí solo estarían actuando dos. Entonces puedo iniciar por acá. También se puede iniciar por este lado. Pero se recomienda iniciar donde hay más fuerza actuando. Aunque esta sea cero, repito. Entonces determinamos ese ángulo. ¿Cuánto va a ser ese ángulo? Va a ser la tangente inversa. ¿De cuánto? De dos. Que es el cateto opuesto. Recuerden que el que está opuesto al ángulo, ese es el cateto opuesto. Y el que está cercano al ángulo, ese lo tomamos como cateto adyacente. Entonces tendríamos la tangente inversa de dos metros que tenemos de altura. Dividido entre el adyacente. Que es cuatro. Por lo tanto acá tendríamos la tangente inversa de 0.5. ¿Cuánto es la tangente inversa de 0.5? Vamos por acá. Vamos a poner esto por aquí. ¿Cuánto sería eso? Calculemoslo. Vamos a ver el cálculo en Excel. Y tendríamos lo siguiente. A tangente de 0.5. Le damos igual. Aquí me lo está dando en radianes, si este valor. Por lo tanto para pasarlo a grado lo multiplico por 180. Y lo divido entre pi. Si lo hacen en su calculadora científica, desde luego que el valor les va a dar de una vez. En este caso Excel no, Excel nos da en radianes. Por lo tanto ahí tenemos el ángulo. Ustedes se fijan, nos da 26.56. Nos dio en radianes, lo pasamos a grado. De esta manera trabaja Excel. De esta manera trabaja Excel. Y si la fuerza sale del nudo, entonces tendríamos una fuerza de compresión. ¿Cómo voy a determinar esta dirección? ¿Por qué esta dirección yo la puedo asumir? Y el cálculo me va a decir, si es positiva, entonces asumimos bien. Pero si nos da negativo el resultado, entonces asumimos contrario. Lo que realmente es el sentido actuante de la fuerza. Por lo tanto, para tener una buena dirección, ¿verdad? Asumimos como, de la siguiente manera. Tengo 16 hacia arriba y 4 hacia abajo. Voy a tener una diferencia en este caso de 12 hacia arriba. Por lo tanto, necesito una fuerza que me la ponga hacia abajo. Que actúe hacia abajo esa fuerza para poder contrarrestar la resultante de estas dos. Como va hacia abajo, entonces pongo la otra hacia este lado. Recordemos que dice que los vectores son punta con cola y punta con punta. Acá. Por lo tanto, si esta va hacia abajo, la otra iría hacia acá y la otra ya vendría hacia este lado. Y ahí ya supusimos correctamente. Entonces esta fuerza ya sabemos que va a ser de compresión. La fuerza AG, que es la fuerza que actúa hacia acá en esta barra. En la barra AG. Luego la otra fuerza, vamos a asumirla. ¿De qué manera? De la siguiente forma. Yo sé que es de manera, ¿verdad? De lógica estructural. Si yo sé que estas fuerzas me actúan hacia abajo, yo sé que la deflexión de este va a ser hacia acá. Por lo tanto, estas fuerzas van a estar a tensión. Toda esta parte de aquí va a estar a tensión. Por lo tanto, acá yo voy a tener aquí una fuerza a tensión. Que sería la fuerza AB. Lo puedo asumir de esa manera de lógica estructural. Entonces, ahora vamos a ver los resultados. Decimos, primeramente para este nudo. Sumatoria de la fuerza en Y es igual a cero, tomando como positiva las que van hacia arriba. Es importante determinar los ejes coordenados. Aquí hacia la derecha, Y hacia arriba. Entonces decimos, ¿qué tenemos en Y? Tenemos los 16 hacia arriba, positivo. Los 4 hacia abajo, negativo. Y esta hacia abajo, que sería menos la fuerza AG. Esta sería su componente en Y, sí. No en sí la fuerza, sino su componente en Y. Por lo tanto, decimos menos la fuerza de AG en Y. De aquí puedo determinar la fuerza de AG. ¿A qué va a ser igual en este caso? Decimos acá. La fuerza de AG en Y, primeramente, vamos a determinarla. ¿Es igual a quién? A los 16 menos 4. Porque este negativo lo paso para acá. Y me pasaría positivo. De aquí determino la fuerza de AG en Y. 16 menos 4 es 12 kN. Es hacia arriba su dirección. Por lo tanto, está correcto. ¿Cómo lo asumimos? De aquí decimos que la fuerza de AG en AG, ¿verdad? La fuerza en compresión en esta barra. ¿Va a ser igual a quién? Va a ser igual a la fuerza AG en Y. Dividido entre el seno del ángulo. De este ángulo que habíamos determinado anteriormente. Los 26.56. Que es el ángulo que está actuando aquí en este punto. ¿Por qué lo divido entre el seno y no entre el coseno? Sencillo. Este ángulo que tenemos acá. El opuesto es este. Es la vertical. Y como está opuesto, trabaja con seno. Y cuando está adyacente, trabaja con coseno. Por lo tanto, si el ángulo está opuesto a lo que estoy determinando, ¿verdad? La componente que estoy determinando. Por lo tanto, trabaja con seno. Y si estuviera adyacente, pues trabaja con coseno. Entonces digo, la fuerza de AG va a ser igual a la fuerza de AG en Y dividido entre el seno de 26.56 grados. De aquí determino, sería la fuerza de AG en Y. Ya la conozco, que son los 12 kilonewton. 12 kilonewton dividido entre el seno de 26.56. ¿Cómo se hace en Excel? De la siguiente manera. 12 dividido entre el seno, ponemos la función seno, de 26.56. Pero esto lo debo convertir en radianes. ¿De qué manera? Lo multiplico, le digo por pi, pi sobre 180. Y ahí tengo, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 26.83.7. Recuerden que estos grados tengo que convertirlos a radianes, multiplicando por pi sobre 180. Y ahí tenemos entonces el resultado. Ya tenemos una de las fuerzas. Como me dio el valor positivo, la suposición estaba bien. Significa que la fuerza es a compresión. Por lo tanto, decimos 26.837 kilonewton a compresión. Ahora, con la sumatoriedad de la fuerza en X, vamos a determinar la fuerza actuante en AG, en la barra, perdón, en la barra AB. Entonces decimos AB. Sumatoriedad de la fuerza en X igual a cero, tomando como positiva las que van hacia la derecha. ¿Qué tenemos? Fuerza AB positiva porque va hacia la derecha, menos la fuerza, porque esta va hacia el otro lado. Entonces es negativa. La fuerza de AG en X. Y esto es igual a cero. ¿Qué tendríamos entonces? La fuerza AB menos la fuerza AG. Y como habíamos dicho, como está pegada al ángulo, ¿verdad? Está adyacente. Entonces aquí trabajamos con el coseno de ese ángulo. Por lo tanto, esto que está negativo, pasa positivo hacia este lado. Y tendríamos la fuerza de AB igual a la fuerza de AG por el coseno de 26.56 grados. Pero esta fuerza de AG yo ya la conozco. Fue la que determiné por acá. 26.837 kilonewton. Lo multiplicamos por el coseno de 26.56. Vamos a hacerlo por acá. Decimos 26.837 por el coseno. ¿De quién? De 26.56. Y de igual manera lo convertimos a radianes. Multiplicando por pi y dividiendo entre 180. Si ustedes lo hacen en su calculadora, no necesitan hacer esta conversión. Solo ponen 26.56. Solo se fijan que el menú está en DEC. Que sería grado. ¿Qué nos da acá entonces? Nos da 24, ¿verdad? 24.005 le podemos poner. Dejémoslo en 24, normal, para trabajarlo entero. Ahora, como la suposición, ¿verdad? Me dio positivo. Significa entonces que supuse bien. Puse bien el sentido de la fuerza. Entonces, como está saliendo del nudo. Consideramos y determinamos que la fuerza es la tensión. Por lo tanto, le ponemos una T de tensión. Ahí ya tenemos determinada entonces la fuerza en este nudo. De manera similar, haremos la fuerza en el siguiente nudo. En el nudo G. Este que tenemos acá. Dibujamos entonces. Esta fuerza yo la conozco. Sabíamos que entraba al nudo. Que era esta. De igual manera, vamos a hacer que también entre este nudo. No podemos suponerla en esta dirección. ¿Por qué? Porque aquí está entrando al nudo. Si yo la supongo en este mismo, estaría saliendo. Y yo necesito que esté entrando porque es una fuerza de compresión. Por lo tanto, entonces la pongo en este sentido. Fuerza G, que ya la determiné anteriormente. ¿Qué tengo por acá? Tengo los 8, estos 8 kilonewton que están trabajando. Estos 8 de aquí. 8 kilonewton. Este ángulo que tengo por acá. ¿Verdad? Bueno, eso lo vamos a explicar ahorita. Vamos a ver la fuerza. Luego tengo que otra fuerza. Tengo la fuerza BG. Que sería esta. ¿Verdad? La fuerza BG. Y tengo la otra fuerza. Que sería la fuerza FG. ¿Cómo la determino? Esta fuerza ya sé que tendría que ir en el sentido contrario. ¿Por qué? ¿Por qué la pongo también a compresión? Por la siguiente manera. Miremos. Aquí voy a tener esta fuerza. ¿Verdad? Esta fuerza que tengo acá de los 8. La voy a descomponer. Este ángulo que tengo por aquí. ¿Cómo lo hago? Yo pongo el diagrama de cuerpo libre de esta manera. Pero los ejes coordenados me conviene ponerlo de esta manera. Acá en Y. Y acá en X. No aquí. ¿Por qué? Porque si lo pongo aquí. Los ejes coordenados voy a tener varias consideraciones. Varias fuerzas. ¿Verdad? La fuerza se va a descomponer en varias. De por sí tengo varias fuerzas por acá. Y si le pongo el eje coordenado por este lado voy a tener componente aquí, componente aquí, componente de esta. Voy a descomponer las tres fuerzas que tengo por acá. Sin embargo, si los ejes yo los pongo por aquí. Solo descompongo una fuerza. Nada más. Por lo tanto me conviene ponerlos por acá, los ejes coordenados. Entonces tengo en la dirección X y la dirección Y. Por acá, por estos lados. ¿Cómo voy a determinar el sentido de la fuerza? De la siguiente manera. Tengo estos 8 kilonewton. Decíamos, ¿verdad? Que los vectores tienen que ser punta con punta. Por lo tanto, este tiene que venir hacia acá. Esta componente en Y. Y la de en X tiene que venir hacia este lado. Porque decimos punta con cola. Lo que son los vectores. Por lo tanto, aquí voy a tener cuánto. Esta fuerza ya la conozco. La fuerza AG. Que es de 26. La otra, 8 por el... En este caso el coseno. Va a trabajar con coseno porque está adyacente al ángulo. 8 por el coseno jamás va a ser mayor que los 26.837. Por lo tanto, voy a necesitar una fuerza que contrarreste a esta. Y ya determine el sentido correcto de esta fuerza. ¿Ya? Ahora, como esta viene hacia este lado. Por lo tanto, esta viene a contrarrestar esta de acá. Y ya estoy súper seguro. Que así va a ser la suposición de la fuerza. Que esta va a ser la línea de influencia actuante de la fuerza. ¿Verdad? O la trayectoria que persigue este vector en este caso. Y ya voy a suponer de manera correcta. Voy a ir a la fija. Si no, pues lo puedo suponer de cualquier manera. Y el resultado, si es positivo como les explicaba. Pues la suposición estaría correcta. Y si es negativo el resultado. Pues entonces tendría que cambiar la dirección de la fuerza. Entonces decimos. Sumatoria de la fuerza en Y igual a cero. Tomando como positivo este eje de acá. En Y que tenemos hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que tendría ahí en Y? Voy a tener la fuerza BG. Que es esta que tengo aquí. Positiva. Menos los 8 kilonewton multiplicado por cuánto? Por el coseno. ¿Por qué? Porque está pegado al ángulo. Entonces digo por el coseno de este ángulo que es 26.56. Este ángulo que me forma esta fuerza de aquí. Es el mismo ángulo que tengo por acá. Ustedes lo pueden ver por matemáticas simples. Por geometría. Entonces decimos. Menos 8 kilonewton por el coseno de 26.56 grados. Esto es igual a cero. De aquí la fuerza BG va a ser igual. ¿A quién? A los 8 kilonewton ya pasaría positivo por el coseno de 26.56. Determinémoslo. 8 por el coseno de 26.56. Siempre transformo a radianes por pi sobre 180. Y me daría 7.15 redondeando 6 el otro. ¿Verdad? El tercer decimal. 7.156. Ahora. Como me está dando el resultado positivo. Significa que la fuerza está bien asumida. Por lo tanto. Como entra el nudo. La fuerza es de compresión. Ahí la ponemos de compresión. Luego. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Tomando como positivo las que van en este sentido. Hacia acá. Este sentido. Entonces decimos. Fuerza de AG. Sería positivo. Porque va en el mismo sentido de la X. Fuerza AG. Menos. Fuerza. FG. Que es esta que tenemos por acá. Menos la fuerza. Porque va en sentido contrario al eje coordenado. Luego tengo esta otra fuerza. También va sentido contrario al eje coordenado. Menos 8. ¿Por quién? Como está opuesto al ángulo. Sería multiplicado por el seno. Del ángulo que es. 26.56. Y esto es igual a cero. Entonces despejando. ¿Verdad? Tendríamos. La fuerza AG. Menos los 8 kilonewton. Es igual. ¿A quién? A esta fuerza que voy a determinar. Porque la fuerza AG. Ya la conozco. Es esta que tenemos por aquí. Entonces decimos. Siempre despejando. ¿Verdad? Fuerza AG. Por los 8 kilonewton. Por el seno de 26.56. Igual a la fuerza. FG. Por lo tanto. La fuerza FG. Va a ser igual. A la fuerza AG. Que teníamos. 26.837. Que es esto que tenemos por acá. 23.837 kilonewton. Menos los 8 kilonewton. Multiplicado por el seno del ángulo. Que es 26.56. Vamos a ver su resultado. Decimos por acá. 26.837. Menos 8 por el seno. De 26.56. Lo convierto siempre a radianes. Por pi sobre 180. Y esto me da. Perdón. Aquí puse el seno. Ahí lo tenemos. Nos da 23.259. Más o menos 23.26 kilonewton. Ahora. Esa fuerza FG. La habíamos supuesto. Que entraba hacia el nudo. Y nos dio correcto. ¿Verdad? El sentido. Por lo tanto. Es una fuerza compresión. Ya la tenemos por ahí. Vamos a determinar el otro nudo. Que sería este nudo B. Pero para ello. Necesitamos determinar. Este ángulo de acá. Para descomponer esta fuerza. Y necesitamos este ángulo de acá. Para descomponer esta otra fuerza. Entonces vamos a ver la parte 2. La tenemos por acá. En la parte 2. Tenemos por aquí. Lo que les hablaba. Tenemos este ángulo ya conocido. Que son los 26.56. Vamos a conocer este ángulo de acá. Y este ángulo de aquí. Entonces. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Este ángulo mu. Lo podemos determinar fácil. ¿Por qué? Porque esta pieza que tenemos por aquí. Está a 90 grados. Aquí podemos ver. Que esto está a 90 grados. Un ángulo recto. Igual por acá. Entonces. Como los triángulos me tienen que sumar 180. ¿Verdad? Como aquí tengo 90. Estos dos ángulos son complementarios. Por lo tanto. El otro sería la diferencia de los 90. Acá tenemos. Mu va a ser igual a 90. Menos phi. Que sería los 26.56. Determinamos. 90 menos 26.56. Nos da 63.44. Ese es el ángulo mu. El otro ángulo. Lo tengo que determinar. ¿Cómo? Puedo determinarlo con la tangente. O con el seno. O con el coseno. No importa. Pero para ello. Debo conocer sus dimensiones. Si yo lo trabajo en este caso. Con el seno. Entonces se supone. Como esto está a 90. ¿Verdad? Esta pieza de acá está a 90. Entonces. ¿Qué tengo que determinar? Tengo que determinar. Esta distancia de acá. Y tengo que determinar. Esta distancia de acá. Entonces. Determinemos esa distancia. Vamos a determinar primeramente. La distancia de A. Hasta F. ¿Por qué es sencillo? Tengo aquí 2 metros. Y tengo aquí 4 metros. Esta es una hipotenusa. Por lo tanto. Tengo que sumar. Tengo que sacar la raíz cuadrada. De la suma de sus catetos. Entonces. La distancia de F. Va a ser igual a la raíz cuadrada. De 4 al cuadrado. Que es el cateto adyacente. ¿Verdad? Más los 2 al cuadrado. Que es el otro cateto. El opuesto. Por lo tanto. Miremos acá. Sería la raíz. De. 4 al cuadrado. Más 2 al cuadrado. Y eso nos da. 4. 4. 4. 7. 21. 36. Entonces. Como estos 2. Estos 2 miembros. Son iguales. ¿Verdad? Tanto este segmento. Como este segmento. De la armadura. Son iguales. Entonces. Como ya tengo. La longitud total. Divido entre 2. Ya tengo cada una de ellas. Cada una de las medidas. Entonces. Como dice. Como indicamos por acá. Sería 4. 4. 7. 21. 36. Entre 2. Entonces. Esto lo dividimos entre 2. Y ahí voy a tener la distancia. De A a G. Por aquí está. 2. 2. 23. 60. 68 metros. Que esta distancia nada más. Que va del punto A al punto G. Por ahí lo tenemos. Ahora vamos a determinar la distancia de A a B. Y así ya puedo determinar. Esta distancia de A a B. Es la misma distancia de C a D. Y por diferencia de los 8 metros. Puedo determinar esta otra distancia también. No habría ningún problema. Entonces. ¿Qué tendría? Tendría lo siguiente. Miremos. Voy a tener. ¿Verdad? Si aplico el seno del ángulo. ¿Qué sería esto? Para sacar esta hipotenusa. Voy a tener. Este cateto que tengo acá. Que son los 2. 23. 6. Que ya lo había determinado. Lo divido entre el ángulo. Que es este de acá. Este ángulo ya lo tengo. 63. 44. ¿Y eso cuánto me va a dar? Miremos. 2.23. 60. 68. Dividido entre el seno. De 63.44. Esto siempre lo convertimos a radianes. Por pi sobre 180. Y eso nos da. 2.49. Exactamente sería 2.5. Si lo trabajáramos con todos los decimales. Por lo tanto. Ya se dio la distancia de aquí hacia acá. Es 2.5. Y es lógico. Porque de aquí a acá tenemos 2. Como habíamos dicho. 2 metros. Acá tenemos un poquito más. 2.5. Entonces. Como tengo 2.5 acá. Y 2.5 acá. En sumatoria me haría 5. Y en total tengo 8. Entonces ya sé que este segmento BC. Mide 3 metros. Y como esto mide 3 metros. Esta partecita de acá. Me diría 1.5. Y esta parte 1.5. Porque también es simétrico. Entonces ya puedo determinar este ángulo omega. Como. La tangente inversa. Del cateto opuesto. Que sería 2 metros. Dividido entre la adyacente. Que sería 1.5. Que fue lo que acabamos de determinar ahorita. Miremos entonces. 3 medios. 1.5. Entonces tendríamos. Tangente inversa. A tangente. De 1.5. Sabemos que es lo que tenemos que convertir. A grado. Multiplicándolo por 180. Sobre pi. Y ahí tenemos. 3 medios. Sería 2. Entre 1.5. Tenemos por ahí. 1.33. Perdón. Aquí sería. 1.33. Entonces aquí tendríamos. 1.33. Vamos a sacar la tangente inversa de eso. No sería de 1.5. Disculpen. Sería de 1.33. Que es la división. Entre 2. De 2. Entre 1.5. Ahí está. Es 1.33. Y a este valor. Le vamos a sacar la tangente inversa. Como hicimos por acá. Tangente inversa de esto. Y eso como les explicaba. Lo convertimos a grado. Por 180. Sobre pi. Y eso nos da 53.13. Ese es el ángulo que tenemos por acá. 53.13. Con ese ángulo. Ya puedo determinar esta fuerza. Que tengo por aquí. Entonces. Tendría lo siguiente. Ahora. De la parte 1. ¿Verdad? De la parte anterior. ¿Qué voy a ocupar aquí? Miremos. Voy a ocupar la fuerza AB. Y voy a ocupar también. La fuerza BG. La que ya había determinado. Por lo tanto. Me fío en esta parte. La fuerza AB. Nos daba 24. Aquí lo tenemos. 24. De ahí lo traemos arrastrado. Y luego. La fuerza BG. La fuerza BG. Nos daba. 7.156. Por acá lo tenemos. 7.156. Y le ponemos también. Que sea a tensión y a compresión. ¿Para qué? Para hacer. Para hacer el diagrama de este nudo. Entonces. En este nudo B. Conozco. La fuerza AB. Que es a tensión. Por lo tanto. Por lo tanto. La pongo saliendo del nudo. ¿Verdad? Y luego. La fuerza BG. Que es a compresión. Por lo tanto. La pongo entrando al nudo. Ahí está. Esta la voy a descomponer. Esta hacia acá. Y esta hacia el otro lado. Como les explicaba. Lo de los vectores. Punta con cola. Y punta con punta. Entonces. Vamos a determinar esta otra. Como esta va hacia abajo. Por lo tanto. Esta tiene que venir hacia arriba. Esta componente. No hay de otra. Tiene que venir hacia arriba. Para contrarrestarse. Por lo tanto. Ya determiné. Esta fuerza. Vendría hacia acá. Y esta vendría hacia este lado. ¿Ok? La otra. La vamos a determinar con los valores. O bien. Como les decía. Que todo esto. Debería estar a tensión. Por lo que. Estas fuerzas. Vienen hacia abajo. Entonces. Tienen que estar a tensión. La supongo a tensión. O bien. Con los valores. Puedo determinar. Hacia dónde va esto. Entonces. Digo acá. La sumatoria. De las fuerzas. En Y. Es igual a cero. Tomando como positiva. Las que van hacia arriba. En este caso. El eje coordenado. Lo tenemos hacia acá. Normal. Acá sería. La fuerza. El eje Y. Y acá sería. El eje X. No se le puse. En este caso. Porque. Si ya se asume. Pues que es convencional. Pero si ustedes. Lo quisieran reflejar. Acá iría el eje Y. Y acá iría el eje X. Entonces decimos. Sumatoria de la fuerza. En Y. Igual a cero. Tomando como positiva. Las que van hacia arriba. Que tengo. Tengo la fuerza. BF. En Y. Que es cuál. Esta que tenemos acá. Hacia arriba. BF en Y. Menos. Esta fuerza. Que iría hacia abajo. Que es. Quién. La fuerza BG. Que ya la tengo. 7.156. Kilo Newton. Multiplicado por el seno. Porque está opuesto al ángulo. Entonces. Esto que está negativo. Pasa positivo para allá. Al otro lado. Y ahí ya puedo determinar la fuerza. BF en Y. ¿Verdad? ¿Cuánto sería? Sería. 7.156. Por el seno. De 63.44. Esto lo paso siempre a radianes. Por pi sobre 180. Ahí lo tenemos. Nos da 6.40. Kilo Newton. Entonces. Como es 6.40. Yo puedo determinar ya. Lo que es la fuerza BG. BF. Perdón. ¿Cómo? Ya sabemos que divido entre el seno. Porque está opuesto. Si estuviera adyacente. Sería entre el coseno. Entonces. Vamos a determinar. 6.4. Entre el seno. Del ángulo. Que es. 53.13. Y lo pasamos a radianes. Siempre. Por pi. Sobre 180. Y eso. ¿Cuánto nos da? Nos da 8. En este caso. Ahí lo tenemos. 8. Ya tenemos esta fuerza. Y dio positivo. Por lo tanto. Es atención. ¿Por qué? Porque está supuesta. Hacia. La fuerza BF. Está supuesta. Saliendo del nudo. Y como me dio positivo el valor. Significa que la suposición. Es correcta. ¿Verdad? La trayectoria que persigue esta fuerza. Es esta que estamos poniendo en el diagrama. En este caso. Es atención. Luego. Con sumatoriedad de la fuerza. En X. Igual a 0. Tomando como positiva. La que va hacia la derecha. Tenemos lo siguiente. ¿Qué voy a tener? Tengo esta positiva. La fuerza BG. En X. Positiva. Tengo esta otra. Que es negativa. La fuerza AB. Que esa ya habíamos dicho. ¿Verdad? Que era tensión. Por lo tanto. Va en el sentido contrario. Entonces sería. Menos la fuerza AB. Luego. ¿Qué tengo? Más la fuerza esta. Que tengo hacia acá. Esta verde. La fuerza de BF. En X. Más. Esta fuerza que estoy poniendo hacia acá. Que ya se supone que es tensión. Más la fuerza BC. Y esto es igual a cero. ¿Por qué BC? Pues fijémonos en el nudo. Es esta que tenemos acá. BC. BF. BG. AB. ¿Verdad? Entonces tenemos lo siguiente. La fuerza BG. Ya la conozco. Que es 7.156. Kilo newton. ¿Verdad? Eso por el coseno. ¿El coseno de quién? De este ángulo. Que tenemos por acá. Acá. Porque estamos trabajando con BG. Entonces sería este ángulo. De los 63.44. Menos la fuerza AB. Que hace que es de 24. Más. La fuerza. BF en X. Esta fuerza que tenemos acá. ¿Qué cuánto sería? Serían los 8 kilonewton. ¿Por quién? Estos 8 kilonewton es BF. ¿Por quién? Por el coseno. Porque está yacente al ángulo. Por el coseno del ángulo. Lo que es 53.13. Más la fuerza BC. Y esto es igual a cero. Por lo tanto aquí despejo. La fuerza BC. Este negativo pasa a positivo. Este negativo. Este perdón. Este positivo pasa a negativo. Esto que tenemos por acá. Este negativo pasa a positivo. Y este positivo pasa a negativo. Y ahí puedo determinar ya lo que es la fuerza BC. Calculemos. Teniríamos menos 7.156 por el coseno de 63.44. Recordemos siempre convertirlo a radianes. Por pi entre 180. Más 24. Menos 8 por el coseno de 53.13. Por pi siempre sobre 180. Y eso nos da cuánto. Nos da 16. 16 kilonewton. Es esta. Y como está saliendo del nudo. O del nudo. Entonces decimos que es 16 kilonewton en tensión. Ya tenemos determinada ahí la fuerza. No continuamos determinando. Porque como la estructura es simétrica. Entonces las otras fuerzas son iguales. ¿Qué significa esto? Que la fuerza AB es la misma fuerza CD. Que la fuerza AG es la misma fuerza DE. Que la fuerza GF es la misma fuerza EF. Y que la fuerza BF es la misma fuerza CF. Debido a que la estructura es simétrica. Y de igual manera. Las fuerzas van a estar actuando. Si la de acá actúa en compresión. Acá también va a actuar en compresión. Estamos claros por ahí. Ahora vamos a revisar estos cálculos. Con el programa SAP 2000. Para ver si está correcto. Entonces abrimos. El programa SAP 2000. ¿Verdad? Vamos a determinar. Lo que es. En este caso. Las grías que vamos a poner. Porque vamos a trabajar con grías en el programa. ¿Cuántas grías? Vamos a suponer este eje en X. ¿Cuántas grías en X voy a tener? Voy a tener una. Voy a tener esta de acá dos. Esta de acá tres. Esta de acá cuatro. Esta de acá cinco. Esta de acá seis. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a tener una acá. Dos. En este punto tres. En este cuatro. En este de acá cinco. En este de acá seis. Y en este de acá siete. En Z que voy a tener. Uno. La base. Y dos. El de acá. Entonces ponemos. Vamos a darle las unidades. Que serían kilonewton. ¿Verdad? Kilonewton metro. Nos vamos a un nuevo modelo. Le decimos grías solamente. Y vamos a poner. Como dijimos. En X siete. En Y ponemos uno. Porque Y no nos interesa. No vamos a trabajar en Y. Y en Z ponemos dos. ¿Qué distancia le vamos a poner acá? Pongámosle dos metros a todo. Después la podemos modificar. Dos metros. Dos metros. Damos por acá. Por ahí lo tenemos. Vamos a trabajar nada más con el plano. Voy a borrar esta. Esta ventana de acá. Y me voy a quedar solo con una. Que sería esta ventana. Ahora vamos a modificar las grillas. Le damos clic derecho. Editar grillas. Vamos a modificarla. Le ponemos aquí en ordenada. No importa. Y vamos a ir con la primera. La primera. ¿Cuánto debe estar? La primera tiene que estar. A cero. ¿Verdad? Ahí está. A cero. La segunda. ¿Cuánto va a estar? La segunda va a estar. Dos metros. Tenemos para acá. Dos metros. Ahí está. La otra. ¿Cuánto va a estar? La otra. Aquí ya sabemos que tenemos acá. Dos cincuenta. Lo que habíamos determinado. Dos cincuenta. Entonces ponemos acá. Dos cincuenta. La otra. ¿Cuánto va a estar? Miremos. Esta de acá. Va a estar a cuatro. ¿Verdad? A cuatro. La otra. ¿Cuánto va a estar? Miremos. Esta de acá. Ya sabemos que de aquí a acá. Tenemos uno. Uno punto cinco. Más los cuatro. Entonces aquí tendría. Cinco punto cinco. Cinco punto cinco. La otra. ¿Cuánto va a estar? La otra va a estar en lo siguiente. Aquí ya sabemos que tenemos dos. Más los cuatro. Sería el seis. Hasta acá tengo una distancia de seis. Y la última. Sería el total. ¿Cuánto es el total? El total de cuatro. Más cuatro. Ocho. Por lo tanto aquí pongo ocho. Activamos. Acá. Le damos ok. Ok. Y ya tenemos ahí. Lo que es la grilla. ¿Verdad? Ahora vamos a determinar. Un material. Definimos acá. Materiales. Vamos a tomar este. Podemos tomar cualquiera. No hay ningún problema. Lo importante es ponerle aquí al peso cero. Para que no me sume peso propio. Le doy cero. Voy a definir una sección. Vamos a añadir cualquier sección. No importa. De acero. Porque el que definimos fue un material de acero. Entonces le damos acero. Puede determinar una circular. No hay ningún problema. Cualquiera. Le pongo aquí. Cualquier nombre. Pongámosle elementos. No importa. Cualquier nombre. Pero si nos fijamos que está en el material que definimos. Con cero. Que fue este. Entonces le damos ok. Vamos a modificar lo que escribí mal. Elemento. Ok. Ahí lo tenemos. Ahora dibujamos. Vamos a dibujar. Vamos acá. Fijámonos que tengamos aquí el elemento. Verdad que nosotros habíamos definido. Y dibujamos acá. Acá sería el centro. Luego. Vamos a dibujar esta de aquí. Esta de aquí para acá. Esta de aquí para acá. Y esta de aquí para acá. Por ahí lo tenemos. Ahora. Recordemos que estos elementos están divididos en dos. Están mitad y mitad. Por lo tanto vamos a dividirlos. Dividirlos. Y le decimos que nos divida en dos. Activamos esto. Y que nos divida en dos. Y aquí siempre va a ir uno. Aplicamos. Por ahí lo tenemos. Y podemos ver. Ya está dividido. Se pueden fijar ahí. Clickeo. Y ya está dividido. Ahora. Vamos a determinar los otros elementos. Entonces venimos de aquí para acá. Ponemos para acá. Para acá. Y hacia acá. Y ya tengo la search. Miremos a ver si se parece con la que tenemos nosotros. Ahí está. Ahora determinamos los apoyos. Aquí ya sabemos que tenemos un apoyo articulado. Articulado. Y aquí ya sabemos que tenemos un rodillo. Tenemos un rodillo. Un rodillo. Perdón. Acá. Ok. No lo vemos. Démosle actualizar. No se puso. Bueno. Vamos a volver a seleccionarlo. Asignamos. En el nudo. Y le decimos rodillo. Ahí está ya. Ahora vamos a poner la fuerza. En este punto. Y en este punto. Sabemos que tenemos fuerza de 4. Asignar. Y le decimos. En Z. Menos 4. Porque va hacia abajo. Ahí lo tenemos. Y por qué pusimos en el eje Z. Porque aquí está el eje Z. ¿Verdad? Y el otro es el eje X. Ahí lo tenemos. Que son 4 y 4. Estas dos que tenemos por acá. 4 y 4. En los otros nudos van a ir 8. Selecciono los otros 3 nudos. O nodos. Como se le llame. De cualquiera de las dos maneras. No importa. Asignamos. Acá. En. Siempre en carga. ¿Verdad? De junta. O sea. De carga en los nodos. Le damos fuerza. Y en lugar de menos 4. Le vamos a dar menos 8. ¿Por qué es negativo? Porque el eje Z va hacia arriba. Por lo tanto. Nosotros tenemos que ponerlo negativo. Porque va hacia abajo. La fuerza. Si no nos van a salir. Si la ponemos positiva. Nos van a salir la fuerza hacia arriba. Y estaríamos tomando algo incorrecto. Porque no es así. Según el problema. Ya lo tenemos por ahí. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Barremos acá todo. Y vamos a ir a asignar acá. En esta partecita. Donde dice. Elementos. Le damos aquí. Vamos a restringir. ¿Verdad? O este. A poner la flexibilidad parcial. Por este lado. ¿Qué le decimos? Que no haya momentos. Y que no haya momentos. Ni en momentos en 2. Que es en Y. Ni en momentos en 3. Que es en Z. ¿Por qué? Porque las serchas no trabajan a momentos. Solo trabajan nada más axiales. Ya lo tenemos por ahí. Una vez que tenemos eso. Le ponemos por aquí en análisis. Por acá. Y le vamos a decir que nos analice en 2D. Es un marco XZ. Un plano XZ. Entonces le damos OK. Ya lo tenemos por ahí. Guardemos. Vamos a guardarlo. Le vamos a poner. Estructura. 1. Ustedes le pueden poner con cualquier nombre. No hay ningún problema. Vamos a irnos acá ahora a analizar. Le decimos que no corra el modal. Porque no nos interesa el modal. Solamente nos interesa esta carga. Que fue sobre la carga muerta que pusimos. Lo corremos. Esa es la deformada. Ahora venimos acá. Y le decimos que nos muestren los elementos. Nos muestra lo que es la fuerza axial. Esto de acá. Fuerza axial. Que esté en fuerza y que esté en axial. Y le decimos que nos muestre los valores. No lo dejemos aquí. Porque si no solo nos va a enseñar el diagrama. Pero sin valores. Dejémoslo por acá. Donde dice. Con valores. ¿Verdad? Vamos a mostrar valores. Aplicamos. Ok. Y ahí tenemos entonces. En esta barra tenemos 24. Ya se fijaron. Y da positivo. Esa tensión. Miremos. Esta es la barra AB. La barra AB. ¿Cuánto nos dio la barra AB? Esta que tenemos por acá. Dice que nos dio 24 kilonewton en tensión. Ahí está. 24 en tensión. ¿Cuánto nos dio esta? Dice que nos da 26.83 negativo. Por lo tanto es a compresión. Miremos entonces. ¿Quién corresponde? Es esta. Es AG. ¿Cuánto nos dio AG? ¿Cuánto nos dio AG? 26.83. A compresión. Es negativo. Ahí está. Luego. Esta fuerza que tenemos acá. Nos da menos 7.155. Entonces a compresión. ¿Quién es esta? Es esta que tenemos acá. BG. ¿Cuánto nos dio BG? 7.156. A compresión. Acá da 7.155. Por ahí anda. Vamos ahora con esta. Esta nos da 8. Dio positiva. Dio tensión. ¿Quién es esa? Es esta que tenemos acá. Esta la tenemos en la segunda parte. ¿Qué es esta? De acá. BF. ¿Cuánto nos dio BF? BF nos dio 8 kilonewton. Atención. Ahí está. Entonces miramos acá. 8 kilonewton. Atención. ¿Cuánto nos dio esta? Esta nos dio menos 23.255. Miremos por acá. Es esta que tenemos por acá. GF. ¿Cuánto nos dio GF? Por aquí la tenemos. En la primera parte. GF. Nos dio. Perdón. Sí. GF. Es esta que tenemos acá. O FG. Es lo mismo. Es esta que tenemos por acá. 23.26. A compresión. Y aquí nos da. 23.26. Redondeado. A compresión. Luego esta nos da 16. La tenemos. Atención. ¿Esta quién es? Es esta que tenemos por acá. BC. ¿Cuánto nos dio BC? 16. Atención. Ahí está. 16. Atención. Si ustedes se fijan. Por simetría. Como les he explicado. Las otras fuerzas son iguales. Por ahí están. Ahí pueden ver. Lo que es el diagrama. ¿Verdad? Espero que. Este aprendizaje. Pues sea interesante. Para ustedes. Les saquen provecho. Y estamos para servir. Agradeciéndoles su atención. Que tengan un buen día. Y pues hasta la próxima. Dios les bendiga. ¿Y yo? Amén.